El titán Speckerman se ha zombificado y el Boss Toilet tiene nueva armadura. Después de ser mordido el titán trata de quitarse la vida pero la infección lo invade rápidamente. Cuando trata de alcanzar al camaraman es detenido por el brazo metálico de la nueva armadura del Boss Toilet. El Dr. Plaga aparece en la tablet y un mensaje de TV Woman pide que no maten al titán. El Boss está de acuerdo y le da una ráfaga de golpes para después detener sus misiles y destruirlos. Ahora contra el piso el Speckerman saca el rayo de su núcleo quemando la cara del Boss y desactivando el escudo de la ciudad. Cientos de zombies entran corriendo y el cameraman utiliza su jetpack para quemar a un zombie y salvar a su aliado Skibidi. De camino a la nave de rescate Dr. Plaga se muestra pero solo hay tiempo de escapar. El Skibidi DJ se salva y mientras ascienden ven al Dr. Plaga entre la horda de zombies. ¿Crees que el mensaje fue enviado por TV Woman o por el Dr. Plaga?